Hola amigos, estamos realizando este video de Instagram porque ya nos habían llegado muchos comentarios y mensajes de personas que querían saber cómo manejar una cuenta de empresa en Instagram, cómo publicitar a través de ella y cómo crecer en sus marcas de emprendimiento por Instagram. Bueno, primero que todo, tenemos que saber qué hay diferencia entre una cuenta personal de una persona en Instagram y para cuentas de empresa. Esta es una marca que tengo yo, que es de ropa, somos de Linares, y con esta vamos a hacer el ejemplo para que ustedes puedan aprender cómo publicitar y cómo mantener su Instagram. Primero que todo, tienen que tener publicaciones en su Instagram para poder promocionarlas y mantenerlo en modo empresa. Bueno, para tener cuenta de empresa, lo que tienen que hacer es ir a la parte superior derecha donde están esas tres líneas, donde en este caso sale justo un 1, lo presionan y le van a estas diferentes opciones y configuraciones. Van a donde la parte de abajo dice configuración. Esto es para un teléfono de Android. En iPhone puede que cambien un poco el formato de la imagen o los nombres, pero generalmente son similares. Van a configuración, luego de esto van a donde dice cuenta, y en este caso a mí me sale cambiar a cuenta personal. Me sale cambiar a cuenta personal porque nosotros ya contamos con el modo de cuenta de empresa. Luego de que hacen esto, les van a hacer distintas opciones. Ahora van a tener opciones para ver estadísticas del contenido que ustedes suben, les sale cuánto contenido han subido, el número de publicaciones, cuántas personas han visto sus publicaciones, la historia, las promociones que tienen vigentes, la actividad que tienen, cuánta actividad tienen, el público, o sea, esto quiere decir los seguidores que tienen nuevos, las personas que lo han dejado de seguir, las ciudades principales de los que son sus seguidores y el rango de edad de estos. Y si se diferencian entre mujeres y hombres también. También les sale en qué hora tiene mayor movimiento su página, en qué, por ejemplo, en este caso son las 21 horas, donde 2.300 personas interactuaron con la página. Es importante ver esto porque así uno sabe a qué hora subir publicaciones, a qué hora no, y para tener una estadística de eso. Bueno, para poder promocionar una página, o sea, una publicidad, esta por ejemplo, nosotros la acabamos de publicitar hace muy poco rato, y este igual está en publicidad. Vamos a hacer el ejemplo con esta. Cuando uno ya tiene el perfil creado en modo empresa, uno puede apretar ahí donde dice promocionar, lo apretar, y le da al tiro inmediatamente a la opción. Selecciona dónde quieras dirigir las personas. En este caso lo vamos a dirigir a nuestro perfil. Le damos siguiente. Luego, este es para segmentar tu público. Hay uno automático que Instagram se dirige directamente a todas las personas que son similares a tus seguidores. Por ejemplo, si tu tienda es de comida, se va a seguir a todas las personas que te siguen por el rubro de la comida, a personas similares con esos gustos. Pero en nuestro caso, aquí hicimos un creador de prueba, que usted lo puede crear, pero vamos a crear uno nuevo. Dese a crear el tuyo, vamos a crear uno nuevo. Le podemos poner nombre del público, prueba, video, lugares. Podemos elegir los lugares que nosotros queramos. Como somos de Linares, vamos a poner solamente Linares en este ejemplo, para hacer rápido el ejemplo. Linares, Chile. Listo, ahí está Linares. Me he equivocado, no. Intereses. Podemos poner el interés que quiera. Por ejemplo, si es ropa, ponemos ropa. Va a aparecer ropa. Vamos a dejar solamente ropa. Y la edad, vamos a dejar la misma que tiene de 13 a 65 años. Luego apretamos OK. Luego de haber elegido el público que lo estamos enviando, apretamos Siguiente. Ahora viene el gasto que vamos a tener. Podemos ponerlo dependiendo del presupuesto que tengan. Al menos por este ejemplo lo vamos a hacer de 3.000 pesos por 5 días. Esto quiere decir que nos va a tener un gasto de 15.000 pesos durante los 5 días. Y vamos a tener un alcance estimado de personas de 19.000 personas a 51.000. Apretamos Siguiente. Una vez que tenemos todo esto, tienes que tener saldo en tu cuenta. Si no tienen saldo, en este caso tenemos 17.652 pesos en nuestra cuenta. Si no tienen plata, apretan la flechita donde dice saldo y le dan las opciones del método 2 de pago. Pueden hacerlo con tarjeta Match, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. O si están en Chile pueden hacerlos con cuenta root, etc. Es como realizar una transferencia bancaria a Instagram y así se les va a cargar el dinero. Luego de haber realizado todo esto, ustedes van a crear promoción. No lo voy a apretar porque tengo el dinero ahí, entonces me la va a crear al tiro. Y Instagram los va a llevar a una parte que sale, dice, a revisión. Les va a llegar como notificación que su cuenta está en revisión. Creo que por aquí tengo uno, no estoy seguro. Ah, porque ya me la probaron, creo. Eso ya no me sale. Pero les va a llegar una notificación de que Instagram está en revisión su publicidad. Luego de esto les va a llegar nuevamente una notificación avisándoles que su publicidad ya está lista y que va a ser vista por todas las personas. Voy a mostrarles una que esta la hice el otro día. Tuvo 2.524 me gustas. Vamos a ver las estadísticas para que ustedes vean cómo revisar bien las estadísticas y todo acerca de sus publicaciones. Tuvo 2.500 me gustas, 28 comentarios y 771 personas guardaron la imagen. 5.508 personas dieron click en la promoción de nosotros. 10.613 visitaron nuestro perfil. 16 apretaron en cómo llegar a nuestra tienda. Y 4 correos electrónicos nos enviaron. Alcanzamos 116.544 personas, el cual el 98% no estaba en nuestros seguidores y el 81% procedía de la promoción que estamos revisando. Nos siguieron 1.125 personas. Aquí está, hicimos el mismo cálculo. 15 días, 15.000 pesos. Decimos 3.000 pesos por 5 días, 5.000 pesos. Nos siguieron el público que nos vio, fue 19% hombres, 81% mujeres, el rango de edad y los lugares principales que hicieron la interacción con nuestra publicidad. Y así es como se hace una publicidad en Instagram para llegar a muchas más personas. Si pueden, por ejemplo, en nuestra página, hacemos envío a todo Chile, por lo cual no solamente nos dedicamos a poner Linares. Ponemos también regiones como Bio Bio, Maule, Ojinx, región metropolitana. Pero ahí tienes que ver, depende de tu segmento de personas a las cuales quieres llegar para hacer tu segmentación. Así que esperamos que les haya gustado el video. No olviden seguirnos para más videos. Y vayan a ver el próximo video de cómo ir mejorando sus cuentas de Instagram para el tema de las fotos, publicaciones, etc. Así que que estén muy bien y que tengan un buen día.